Gracias por acompañarnos un día más en Lecciones de la Biblia. Hoy con el tema, mil veces más numerosos. Lecciones de la Biblia A continuación Nuestro texto está en Deuteronomio capítulo 1, versículos 10 y 11. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. Y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora sois. Y os bendiga como ha prometido. ¿Les suena familiar como las estrellas del cielo? ¿Una gran multitud? Una promesa que Dios había hecho a Abraham. Y aquí el pueblo había crecido mucho. Y Moisés recuerda un elemento muy importante. Cuando el pueblo crece y hay que liderarlo. Se llama organizarlo. Y para organizarlo hay que tener una organización. Muchos están en contra de que nos organicemos. De que uno se organice. Hay que organizar la familia. Hay que organizar la vida. Hay que organizar las cuentas. Hay que organizar la iglesia. La iglesia necesita una organización. Una organización que no es perfecta. Pero que puede guiar al pueblo de Dios. Y que Dios la acomoda. Y que Dios la ayuda. Noten la manera como Dios lo dividió. Y que usted en la introducción de esta lección. Pudo notar muchos detalles. Había jefes de mil. Jefes de cien. Jefes de cincuenta. Y jefes de diez. Aquí Dios mostró su misericordia. Y es el suegro de Moisés quien viene a decirle. No te puedes desgastar. Tienes que tener un orden. Y un orden supone una organización. Y una organización supone líderes. El número de los líderes. Arriba era menor. Y abajo era mayor. Repita. Repase. La introducción de la lección. Que son en detalle supremamente importantes. Así que cuando algo crece. Hay que tener orden. ¿Qué prefieres? ¿Una organización? ¿O una desorganización? Es toda una necesidad de organizarnos. Yo como padre organizo mi hogar. Y yo soy imperfecto. Pero a mi Dios me va a pedir cuentas. De lo que hago dentro de mi organización familiar. Es tiempo de organizarnos. Organicemos nuestra vida. No gaste más de lo que gana. Hágase pobre en sus gastos. Organice su hogar. El orden. La disciplina. El manejo de las cosas. El manejo de los roles dentro del hogar. Por eso Dios pone a un hombre. Y a una mujer. Pero también es importante organizar nuestra misión. Hoy son muy pocos los que están sacrificándose en el fervor y el espíritu misionero por predicar el evangelio. Hay que reorganizarnos. Hay que organizar las fuerzas para la predicación del mensaje. Y esto indica que debes contar conmigo, Señor. Que puedes contar conmigo. Hoy dile, Señor, cuenta conmigo. Permíteme que mi trabajo, mi familia, mi vida no sea un obstáculo para participar, involucrarme, comprometerme y participar en la predicación. Esta es la lección de hoy. Esta es una verdad presente. No estamos teniendo compromiso con el cumplimiento de la misión. Oremos juntos. Padre, ayúdanos a comprometernos, a organizarnos y a ser fieles a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este mensaje. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén. 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 Gracias.